No sé si lo decimos en la zona de los fenómenos de los retos que van por Silván. Siga, siga. Mira, me dijo que ahora estás interesado también en apoyar a la gente de las prácticas. Sí. Entonces, no sé cómo va a ser aquí, porque los metes también quieren cómo va a ser valiente. Ah, pues entonces ya, ahorita hacemos una cita para ya hablar del tema. Siga, sigan. Y ahora la carreta de la arquitectura. ¿Qué le toca ahora, hermano? Es que una manera de multiplicar también el conocimiento es que la gente que viene cuente, ¿no? ¿Qué le toca ahora?